¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su vida se interrompó el rey de los piratas. ¡Ese tesoro es mío y nadie va a quitarme lo piojosa inmunda! ¡Y menos aún una grantera puerta de hambre! ¡Me lo devuelves gracias, que amable! ¡Y a la vacía es un arma, que es mío! ¡No lo he llevado yo antes de que te vayas! ¡Ay, cuéntame, ¿por qué papá no lo ves? ¡Como duele! ¡Ay, mal rastreno! ¡Esa palla calativa! ¡Hare que es un mal hecho! ¡Evuélveme, mi tesoro! ¡Vaya, menudo viajepito más afecto ya! ¡Estira, estira! ¡Lanzamiento! ¡Y la cena! ¡Venga, ven a ayudarme si quieres, hombre de goma! ¡Cuerpo, acude a mi llamada! ¡Ahora! ¡Venga, vieja, vieja! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja! ¡Ya! ¡Venga, vieja! ¡Venga, vieja, vieja! ¡Vamos, vamos, vamos! Te he vivido, vámonos ya, esto va a comenzar Si te acabo, vámonos ya, nos vamos a encontrar ¡One Piece!